Todos tenemos nuestras agachadas y yo más que muchos. Y ahora a mí me toca estar. No veo que alguien como vos tenga la necesidad de enterrarse acá. ¿A qué te dedicaste todo este tiempo? A más de casa. Sucede que me separé y quiero vivir de esto. ¡Sos tan sido! ¡No te das cuenta que estás manchando tu ropa para que yo lo vea! ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Te lo dan? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi hermano? A mí por lo pronto nada. No sé qué le pasará a él. Pero si resulta que soy motivo de intrigas familiares, busco laburo en otro lugar. ¿Cómo hemos llegué? Tranquilo, viejo. ¿Ustedes dos? ¿Acá al piso? Boca abajo, dale. Vamos que estamos jugados acá. Matar a uno, matar a los tres me da lo mismo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mirá lo que encontré! Nosotros somos chorros. Pero vos también sos chorro. La diferencia es que la contás cambiada. Y a veces te juntás con otros que sos más especialista que vos mentira. Nosotros llevamos siempre la de pardal. Somos de fierro en mano. ¡Pero déjate en paz! Con la policía, ¿cómo te llevas? No, yo basura no compro. No me busques. Prefiero morirme antes que volver con vos. Hola, Antonio. Tío, usted es un capo. Ya va a conocer la verdad. Fue atento a su modo. Me protegía. También por su carácter. Su manera de conseguir las cosas en la vida. Tendrías que haber estado ahí para entenderlo. ¿Qué cara te va a salir esta claverita? No tenés idea. No tenés idea. No tenés idea.